Hola pequeños, feliz lunes para ustedes, el primer lunes de octubre Por fin octubre, me gusta mucho octubre porque ya va a venir Halloween y me gusta disfrazarme Y por eso tengo una camiseta de Maléfica Hoy toca video solito y estoy exactamente en donde estaba cuando hice mis favoritos del mes de agosto Y hoy toca mis favoritos del mes de septiembre Este, antes de empezar vamos a enviarles saludos a un amigo que conocí en Estudio Cousy, no me equivoco Y él es Carlitos, hola Carlitos, espero estar viendo este video, ya siempre veo tus comentarios y veo que te gustan mucho Muchas gracias por seguirme, pues vamos a empezar y primero les voy a mostrar ¿Qué será primero? Algo muy doña, algo muy de señora Es un libro revista y me dijeron que no dijera quién me lo regaló, así que no voy a decir Pero la verdad me gustó mucho, sí soy muy fan de las novelas Al menos antes, ahorita ya casi no veo novelas Pero me encantó, estaba en su casa y lo empecé a leer y estaba yo con ese Estoy un padre, estoy un padre Y así y ya me dijo Yo creo que deberías de tenerlo más tú que yo Es como la edición especial de TV y novelas, 60 años de Televisa De historia y estrellas Entonces viene así como fotos y biografías de las actrices y actores como más representativos de Televisa Y también viene sobre así como periodistas Programas en específico que fueron como famosos Entonces ahí está Y pues ahí está No les enseño, espero que nos haya visto ya la parte trasera Porque lo delata que es una revista y no un libro Y está muy padre, es pasta dura y así Entonces si eres fan de las novelas, no sé cuándo salió porque no le pregunté Entonces no sé si lo puedan adquirir todavía Pero búsquenlo, está muy padre ¿Qué va a seguir? No sé qué me gustó a veces Bueno, ya sé Nunca en mi vida me he sacado una rifa Jamás, jamás Ni me he ganado nada Bueno, en Facebook si me he ganado algo El casting y una vez salgo un accesorio Pero hace mucho que no me he sacado nada en toques en Facebook Y nunca me he sacado nada en una rifa Así que vino una obra de teatro a Mexicali que se llama 23 cm Y entonces Joaquín Ferreira ese día de la obra puso como Voy a regalar cuatro boletos o dos entradas dobles, no me acuerdo Nada más tenía que compartir la publicación Y ya creo Entonces Me la saqué Entonces pues salí sorteado y fui a ver 23 cm Mi consejo es que Sí, entre las rifas Puedes llevarte una gran sorpresa de De llevarte esos pases para algo que quieras ver O de ganarte algo que estén rifando Entonces Háganlo No se queden con las ganas Y sobre la obra Pues estuvo padre Me reí un poquitín Sí me reí, estuvo muy graciosa Y había unos actores que la verdad mis respetos Pero no fue de todo mi agrado No me atrapó No me atrapó Es un skate de Televisa De media hora Sexual Entonces eran como cosas que Ya no me causaban risa o así Entonces A lo mejor hubiera causado risa Como muy en la adolescencia Cuando estás como Oh, estaba viendo que las señoras ahí en su plena Cambio de vida en la menopausia Estaban También cuando Ima sigan en grupitos como de puras amigas No Mírenlas y Mírenla y ya ustedes juzguen porque tampoco se dejen guiar con lo que yo les dije O sea, si llega a su ciudad, mírenla y ahí me dicen que Tercer favorito Mi familia Pues ahí era septiembre, ¿no? Estamos hablando de mis favoritos de septiembre Y mi familia siempre hace una reunión familiar mexicana Entonces No sabía qué ponerme porque no quería gastar tanto Y aparte tenía una idea loca Ni tan loca Porque ya la habían hecho Entonces Mi tita cose Y le dije que sí me ayudaba a hacer un pantalón Con tela como de zarape De reboso, ya Entonces Era un pantalón así Así No sabe Está un poquitín arrugado Elástico Elástico en los tobillos Pues está bonito y me gustó Y estaba cómodo Solo que le pasó un pequeño accidente como por aquí Y ya no lo voy a poder usar acá Y esa es mi tercera cosa favorita del mes Hagan uno Comenzamos Y con esto voy a mencionar que también las cosas Una de mis cosas favoritas del mes es la Fiesta familiar mexicana Siempre que hay reuniones familiares me gustan mucho Pero cuando son como de temática más Porque pues van disfrazados La casa donde es Que casi siempre es mi casa Se adorna así como pues de la época Y pues va familia que a veces no veo tanto Conviven, comemos, van mis amigos Y pues estuvo muy bien Aquí les voy a dejar algunas fotos Así que pase Y ya Esa fue la fiesta familiar mexicana De mi familia García Un día de 20 Hoy vamos a hacer un video en una fiesta familiar De los demás Esa fue mi Cuarta cosa favorita del mes ¡Vamos por la quinta! Yo no sé qué poner eso en la quinta Ya sé Vamos a seguir con los mexicanos Fui a la mercería A comprar unas cosas Que tenía que utilizar Para algo Y me encontré con esta belleza No sé si les he dicho Creo que no Que me gusta mucho Fedia Kahlo Y todo lo que tenga que ver Con sus cuadros y su arte Bueno en lo general me gusta Todo lo mexicano Y en ello pues Fedia Y estaba Esa preciosidad No Diego No te pites que me huele Y pues me gustó mucho Y la compré Esa un poco papadura Este Está bonita No me gusta mucho No sé qué voy a hacer con ella Pero va a estar ahí Es mi quinta cosa favorita del mes Vamos con mi sexta cosa favorita del mes Y es como para ya Dar punto y apartar un mexicano Y es un dije Pero bueno Está hecho a mano Pintado a mano Son diseños originales Creo que se llama Corazón Sagrado Y los pueden buscar en Facebook Tienen muchas cosas muy padres De aretes Dijes Y pulseras Y compré este Para mí Que es como un corazón Es un corazón Como nopal Porque tiene espinitas doradas Y pues este Es como fuego Sí bonito Eso es bien Y bueno Esa fue la sexta cosa Y ya se acabó el mexicano Vamos con mi séptima cosa favorita del mes Y esto es Que empecé a tener Clases De acuarela Son clasesitas de acuarela Que me está Impartiendo El maestro Diego Ibar Ocho Valderán Particulares Y este fue mi primer trabajo En la primera clase Que son degradados De los tres colores primarios Y la hice en septiembre de 2016 Aquí hice Esta Bueno Esto se me hizo fácil Espero que no se pongan más difíciles Y Creo que el que mejor me salió Fue el azul No viene el amarillo Ah ya vamos a terminar Quedan dos cosas No sé que se acaban los videos Y La siguiente cosa Que ahora sí es la octava La octava De mis cosas favoritas del mes Es Que por fin Cambié Mi cantera Tenía años con mi cartera Estaba muriendo mi cartera Ya no La tienda Y la miré Y estaba barata Y me gustó Y aquí está mi cartera La vi La examiné Tenía justo lo que me gusta Hasta solo le falta tener un monederito Porque lo ando batallando De donde poner las monedas Que era por lo que no compraba una Y no me deshacía de la anterior Pero ya Era justo y necesario Y me gustó por fuera Y me gustó por dentro Y me gustó el color Y la aplicación entera Y ya Tengo que tener una Espero que me duermen 50 años Como la otra Ay perdón Me quedé tranquilo Es que está muy incómoda Ya se acabó Queda una cosa ya Pero ya se va a acabar Y dejé para el final Este hermoso Yo les digo pop Aquí dice pop Pero son funkos Ok O todo el mundo le dice funkos Si les digo pop Creo que no les he dicho que Amo Como no se pueden imaginar Frozen No sé No podría definir Si estoy más obsesionado Con Harry que con Frozen Bueno es que son más años con Harry Pero Frozen viene arrasando Y pues es Estoy coleccionando pops Pops o funkos de Frozen No he podido comprar ninguno de Harry No he pagado más de 200 pesos por un funko Y lo más barato que me salió un funko Fue como 40 pesos De Kristoff Nayan quiere a Kristoff Pobrecito Pero bueno Con este es mi cuarto pop que tengo de Frozen Y Solo para ustedes lo voy a ver Para que lo vean bien Este Ana Joven John Ana Más bien es niña Me gusta mucho Es una de las que ya quería tener Porque aparte de que ya tenía A Elsa Joven O John Tienes a Este Especialmente Ana Me gustaba más Porque tiene Sus muñequitas De Ana Y Elsa Esa es una muñeca de Digo Ana Que tiene una muñeca de Vamos a volver a volar Y Creo que eso fue todo Sí Estos fueron mis favoritos del mes Y espero que les hayan gustado Si son fans de Frozen Tienen que tener estas hermosuras No paguen mucho por ellas Pueden reanfiar Nada Este Eso fue todo Ya saben que las redes sociales salen Aquí Y pues abajo También les voy a dejar De todos modos los links Para que vayan Les voy a dejar el link Del video pasado Y no se olviden De compartir este video Por favor Para que tengan muchas reproducciones Y que le den like Que lo compartan Y que lo compartieran Pero vuelvan a compartir Este Y ya Les esperen en el siguiente video Que es este jueves Que es jueves de invitados Y espero les guste El invitado que tenemos Muy especial Suscríbanse Si no se han suscrito A ver Dale Dale Ahí está el botón Dale Te estoy viendo Te estoy viendo Suscribir Ya Muy bien Ya se han suscrito Ya le diste el like Ya lo compartiste Si Entonces ya puedes dejar de ver Este video Si Bye Bye Los quiero mucho De hecho nunca uso las carteras Acá atrás Porque me doler la nacha Porque me hacen falta nachas Aquí Buena mochila Bye bye pequeños Y muchas gracias por seguir viendo mis videos